Es un escándalo, es penoso, es vergonzoso y asquiante el hecho de que en apenas dos meses, en apenas dos meses, los consulados dominicanos en Haití hayan emitido más de 27.000 visas. Escuchen esto bien, más de 27.000 visas en solo dos meses. Es preocupante y grave, amigas y amigos, en un estado fallido, en donde no existe la institucionalidad, en donde no hay controles, esto solo deja evidenciado lo que es un secreto a voces, el gran negocio, el gran negocio existente entre los consulados dominicanos en Haití. Después de un dato tan alarmante y tan grave como este, lo correcto es que todos los cónsules, el personal diplomático acreditado en ese país, debe ser removido, cancelado, exofacto, sin contemplación. Ahí no puede quedar ni un conserje, después de un dato como este. Eso solo evidencia la corrupción, la podredumbre y el negocio que es mayúsculo. La migración ya no solo es ilegal, ahora tenemos una migración que es peor, la legal, justificada y avalada por la diplomacia dominicana radicada en Haití. Es una vergüenza. Yo me imagino cuánto cuesta una visa y cuál es el proceso. Es un negocio redondo, amigas y amigos. Después de un dato como este, reitero, la Cancillería de la República Dominicana, o más bien el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Presidencia de la República, deben cancelar sin contemplación, repito, a todo el personal. Ahí no puede quedar una sola gente. Eso es vergonzoso, es asqueroso. Amigas y amigos televidentes, eso no tiene ningún tipo de justificación, bajo ninguna circunstancia. Amigas y amigos, verdaderamente es una lástima, es una pena.